¿Aprendo con una obligación, con tu sindicato? Muy bien, así es. Algo que... La práctica que debemos tener, y no nada más votar, sino tener, estudiar la ley, conocer. Además, ahora que soy candidato a diputado federal. ¿Por qué partido eres tú? Por... ya sabes bien. Sí, por Morena, Partido del Trabajo. Oye, ¿cómo has visto este terrorismo mediático en contra de López Obrador? Un terrorismo mediático. Verdad, de esperarse, no nos queda de otra. Pero nada que la sociedad no sepa ya, hombre. La decisión por el cambio ya está hecha. El problema será ahora cumplir. No creo que sea tanto problema ganar. Llegar, no, porque la gente está allá verdaderamente decidida el cambio. El problema será ahora cumplir realmente. Ahora sí, tener que hacer nuestro deber. Ausencio, ¿y qué opinas de que hay diferentes fuerzas políticas del PRI, del PAN, en Morena, que si bien es cierto, en un Estado democrático es válido, pero hay algunos nombres que no saltan de pronto por su historial de corrupción. Pues, si tú me dijeras los nombres. Pues, por ejemplo, el Vester Gostillo. No pertenece, no está. Pero hay influencia ahí. Napoleón, del sindicato, que está bajo un proceso. Sí, Napoleón, pero Napoleón habría que ver cuál es el proceso y contra quién está, ¿eh? Es decir, a quién enfrentó, ¿eh? A mineras que hacen más daño que bienestar al país. Sería más trágico tener en Morena a una persona como Peña Nieto, por ejemplo. Esa es la diferencia. Creo que la esencia es la honestidad. La compañera con IFE pega Téllez. El conocimiento también. Es decir, Claudia Sheba sabe de la materia. Pero también, más que nada, me parece que si la sociedad no quiere cambiar, no vamos a cambiar. Esto es de todos. Este momento es una decisión de todos y un deseo de todos por cumplir. En los que ya sabemos, de todas maneras, bueno, dicen que da miedo, pues más miedo me dan los que están, los que han estado, ¿no? En el senso, ahorita, ¿qué vas a hacer? Yo soy ciudadano, voy como ciudadano. Ah, ¿cómo es? No pertenezco a ningún partido. ¿Es lo que te iba a decir? No, me pone, me hace la invitación al partido del trabajo. Ah, ok. Yo siempre he simpatizado con las causas, sí, de izquierda, por supuesto. 139. Siempre, todo mi trabajo ha sido, y más que de izquierda, con un compromiso social y un compromiso político, social. ¿Pero de acuerdo a los votos, te quedas o...? Del compañero, ya eres elegido. No, 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 no. Yo entro en campaña el sábado. ¿Ausencio? Luis Alejandro. Ahorita soy coordinador. Cerencial y organización. Soy coordinador de organización del Distrito 15. Ok. Y las candidaturas empiezan oficialmente el sábado. Ausencio, ahora que tocas autoridades de la Ciudad de México, estaremos terminando un periodo el más nefasto que pudo haber habido en la ciudad con Miguel Ángel Mancera. Yo creo que Mancera ha sido de lo mucho peor. Es decir, los resultados han sido peor ni con Andrés Manuel ni con Marcelo. Este ha sido el más desastreo porque priorizan y están privilegiando los negocios particulares en lugar del bienestar. Así que, bueno, pero además tiene mucho que ver con esto, cumplimiento en nuestro sindicato. Tener un compromiso como ciudadano. Eso es actuar. Lo otro, no actuar también es otra manera de dejar pasar las cosas. Y también incide y coincide. Por abandonar y por dejarlo, mira, en las que estamos. ¿Llevará mucho tiempo recuperar a la Ciudad de México? No creo que tardemos. Depende del concurso, de la participación de iniciativa privada. Iguales ya están coordinándose. Es muy bien vista por la iniciativa privada los planteamientos muy bien articulados de Claudia Sheinbaum. Y también de los ciudadanos. Así que entonces vamos todos, artistas, empresarios, iniciativas privadas. Todos, 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 todos. Hay que, sí, yo creo que se trata de un momento de regeneración y de la sociedad mexicana. Y tú.